Bueno, para empezar este nuevo canal, dejaré elementos de diseño, en este caso serán los Optical Flares, este mini tutorial, es una muestra, para que vean como se usan estos elementos. Gracias por ver el video. No perderán su intensidad al clonar y al combinar, bueno si quieren cambiar el color, diríjanse a, imagen, ajustes, tono saturación, o bien presionen control más U, que es su acceso directo, jueguen con los niveles hasta conseguir el color deseado. Bueno, los archivos estarán descargables en la descripción del video. Palabras sobran, se despide, Samus, Sensei. ¡Suscríbete al canal!